La atención es una función cognitiva que nos permite destacar un objeto y reconocerlo. A veces le llamamos a la atención el aspecto dinámico de la conciencia, porque destaca un objeto y lo conocemos así destacado sobre los restantes. Solemos decir que aquello que atendemos, aquello conocemos, aquello que desatendemos, pues evidentemente no podemos detectarlo, no podemos destacarlo y por lo tanto conocerlo. Lo extraño de todo esto es que al ser una actividad cognitiva asociada a la conciencia, y siendo la conciencia un fluir, siendo un continuo, no se entiende claramente como la atención pareciera que tuviese unas condiciones de intermitencia o de ser controlada por la voluntad, es decir, yo atiendo aquello en donde voluntariamente me sitúo. Por esa razón, cuando se habla de atención y cuando se habla de conciencia es un tanto complejo, porque pareciera que la atención es una actividad que está direccionada por la voluntad. Pero evidentemente no es así, la atención no está direccionada por la voluntad, a tal punto que les digo, no atiendan nada. Si ustedes no atienden nada, ¿dónde queda la atención? Queda, porque siguen atendiendo. No se sabe exactamente qué destaque ahora cuando uno plantea no atienda. No se sabe exactamente qué se atienda, pero se sigue atendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sin el impulso volitivo la atención sigue activa y sigue destacando eventos. Lo que pasa es que las funciones cognitivas asociadas a la atención en el medio en donde desempeña el papel del estado de conciencia llamado pensamiento, hace que los procesos cognitivos sean intermitentes, son fugaces, son como lámparas de esas que hay en las fiestas, en donde se percibe por momentos y por momentos está oscuro. Esas lámparas se llaman como estroboscópicas. Entonces, que lo ve, ¿no? Que lo ve. Estroboscópica. Esta luz estroboscópica, se llama así, va y viene, se prende y enciende. Se prende y apaga. Pareciera que la atención hace así, pero es por la asociación a los demás contenidos de la mente, a las demás funciones de la mente. No porque ella se enciende y se apaga, porque si nosotros voluntariamente planteamos dejar de atender, la función cognitiva, estando allí en ese proceso, no se deshace, es decir, la atención no se diluye, la atención no se desvanece, sino que ella permanece. Entonces, la única solución a una atención aparentemente momentánea, bajo un discurso de una conciencia completamente continua, ¿me siguen? Es que la atención tiene que asociarse a algo que le forja la condición de ser discontinua, que no es propia de la misma atención. Es una de las pocas salidas teóricas que existen para entender la razón de este proceso. ¿Cómo? Asumir una conciencia continua, ¿sí? Y plantear que la atención es una función propia de ella, es una actividad dinámica propia de la conciencia, es decir, es el aspecto reconocible de la conciencia, la atención. Y siendo que aparentemente la atención es dirigida por la voluntad, pues llegamos a una especie de contradicción entre un continuo y una momentaneidad, entre una secuencia y un continuo. Planteamos el ejemplo de que intentemos no estar atento, es decir, no planteemos una voluntad asociada a la atención y la atención sigue surgiendo. Por lo tanto, junto a la función cognitiva que produce el conocer, asociado a los elementos propios de la percepción que lo genera, tiene que haber un tipo de asociación que impide que la atención se mantenga tal como lo planteamos. Y ese planteamiento es el que nosotros abordamos y el que permitimos deslindar, es decir, llegamos a deslindar la atención de las restantes funciones cognitivas. Podemos deslindar la atención de la función cognitiva, aham, soy. Inclusive podemos deslindar la función cognitiva de la función mental, a la que llamamos chita, memoria. Y podemos deslindar la función cognitiva de la actividad manas, agitación mental, recuerdo o referenciación de la mente. Entonces el problema pasa a otro tenor. Es porque si no hay de parte de la atención una condición momentánea y secuencial, ¿por qué se percibe como tal? ¿Me siguen? Es decir, ponemos el problema en otro sitio. No sé si me siguen. Es decir, al solucionarlo ponemos el problema en otro sitio. Como pasó con el átomo. El átomo se suponía que era una unidad, decían los griegos, ¿no? A través de la monocritura era una unidad firme, pero mínima, básica. Luego entonces se dijo que no, que en el átomo había una parte cargada positivamente y una parte cargada negativamente. Entonces ya no es una unidad, pero entonces ahora pasamos el problema a otro lugar. Y luego dijimos, es que el átomo tiene una parte que es muy pesada, pero que es neutra. Y sobre la génesis de la materia, entonces empezamos a hallar el problema más atrás. Es decir, al solucionar un evento o al darle teóricamente una solución, lo que hacemos es llevar la problemática a otro sitio. El sitio donde la ciencia lleva actualmente el problema de la materia es a los quarks. Como unidades básicas sobre las cuales se estructuran las condiciones en las que las diferentes fuerzas y la materia se expresan. Aquí nosotros planteamos, desde el punto de vista cognitivo, que el problema no es de la atención, puesto que él es evidentemente de igual naturaleza a la conciencia. Como la atención es de igual naturaleza a la conciencia, la atención debe ser un fluir. Y definimos que evidentemente es un fluir porque si intentamos no atendernos es imposible. Razón por la cual el problema de la cognición estriba es en la asociación de la atención con las diversas funciones cognitivas. Si la atención es diferente a las funciones cognitivas, planteamos inclusive el hecho de que la atención puede observar las diferentes funciones cognitivas. Entonces finalmente puedo plantear que la atención puede percibir los diversos contenidos mentales y las diferentes funciones que la mente pueda producir. Pero entonces el problema se plantea ya más atrás. Si esto es así, si esto es así, ¿cómo es la asociación de algo continuo con algo que es discontinuo? Y ahí viene el lío. Entonces, para solucionar ese lío, se plantearon dos situaciones a nivel del Vedanta. Uno es que esa función que se asocia con la conciencia puede estudiarse de manera singular o de manera colectiva. Es una suspicacia que tiene el sistema Vedanta a través de la cual podemos solucionar algunos eventos, algunas situaciones a nivel cognitivo y plantear, por ejemplo, la razón por la cual hay una conciencia grupal, de por qué hay conciencia de raza, por qué hay inconsciente colectivo, por qué una región específica de un bosque tiene conciencia, por qué tiene conciencia una parte de un río, por qué el río entero tiene conciencia, por qué el mar parece que tiene inteligencia, por qué la naturaleza se expresa de esa manera. Entonces, la suspicacia hindú lleva a la posibilidad de poder estudiar ese cuerpo en donde hay asociación de la atención con eso momentáneo de diferentes maneras. Básicamente a través de dos elementos, una que es individual y otra que es colectiva. ¿Sí? A la individual se le llama simplemente, pues, mente o conciencia individual, según se la estudia. Y a la colectiva se le llama mente colectiva o conciencia colectiva. Pero eso evidentemente no soluciona el problema. Entonces, dentro de la misma suspicacia oriental, para poder solucionar el problema de cómo, hay la conexión de algo que es continuo con algo que es discontinuo. ¿Estamos de acuerdo? De funciones cognitivas asociadas a la base de la función cognitiva. De funciones cognitivas como memoria, como intelecto. De funciones cognitivas como recuerdo, como razonamiento, como inteligencia. ¿Cómo esas funciones cognitivas que parece que son secuenciales, se pueden asociar a un todo que las contiene de manera continua? Y para eso, entonces, se estableció el problema de Maya. Maya es aquello que permite la convivencia de la realidad que se establece a través de las funciones cognitivas con lo real, que es la cognición pura de la conciencia en su estado continuo. Bien, eso aparentemente soluciona teóricamente el problema. Pero la pregunta, entonces, se traslada ahora nuevamente a otro sitio. Y la pregunta nuevamente es, ¿y cómo surge Maya? ¿Estamos de acuerdo? Si de esta manera podemos, teóricamente, entre comillas, solucionar a través de un modelo intelectivo, el problema de la asociación de algo continuo con algo que es discontinuo, con las funciones cognitivas y la atención propia, que es la base de él, entonces venimos al problema de, ¿qué es Maya? ¿Cómo surge Maya? ¿Cómo definimos Maya para poder colocarlo dentro de este modelo inmenso que representa la posibilidad ilimitada de lo que es la cognición y la posibilidad limitada de lo que es la secuencialidad de la cognición? ¿Sí? Entonces se dice que Maya es incognoscible. ¿Sí? Se dice entonces que Maya es anirvachanilla, es incognoscible, es desconocida. Se dice que Maya tiene dos poderes, el poder de velar la realidad y el poder de proyectar la ilusión. Entonces se dice que el universo es la expresión de Brahman, el absoluto, de la conciencia toda, asociada al poder de velar y proyectar el universo. Y empiezan a aparecer teorías, y dicen que la única manera de poder finalmente conocer a Maya es ser Brahman. Es decir, al final todo conlleva, en el modelo, en que la única solución a este dilema es la experiencia propia de la no-nualidad. Pero se dan cuenta como el incumente se va llevando de un sitio a otro. Esto que pasa a tenor filosófico en este proceso epistémico también ocurre con todas las demás ciencias. Solucionando un problema se crea otra inquietud. ¿Sí? Cuando Einstein creó la teoría de la relatividad, la especial, ¿sí? se dio cuenta que la gravitación no hacía parte de su proceso de movimiento de los cuerpos. La teoría de la relatividad predecía que la velocidad de la luz era siempre constante en todo sistema inercial de referencia. Por lo tanto, cualquier observador en cualquier medio que observase, siempre la velocidad es la misma. Pero, si el Sol desapareciese, la teoría de la relatividad general, la especial, pues, determinaría que la inmediata condición de la desaparición del Sol implicaría detectar que la Tierra pierde su norte. Y no que la señal viene a la velocidad de la luz y duraría ocho minutos en llegar. ¿Me siguen? La señal de no existencia del Sol. Entonces, creo otro modelo, que es el modelo de la relatividad general. Y ese modelo de la relatividad general sirve para elementos muy grandes, pero no sirve para elementos pequeños. Es decir, estudia los grandes procesos gravitatorios y procesos másicos, pero no estudia los pequeños elementos. Entonces, es decir, cada vez que descubrimos algo, siempre falta un centavo para el euro. Y cuando conseguimos los cinco céntimos, entonces faltan tres. Y cuando faltan tres, faltan dos. Y cuando faltan dos, siempre falta algo para encontrar la teoría final. La teoría final, lo que busca ahora a nivel de la física, es lo que se llama la superfuerza. Un sistema matemático que pueda determinar la relación entre la relatividad y la física cuántica. Es decir, la física que trabaja los campos gravitatorios de grandes tamaños, y la cuántica que trabaja pequeñas energías. Y ahí van. El problema lo hemos llevado a un punto donde, francamente, casi la solución es imposible. Es imposible porque cuando se empieza a trabajar matemáticamente este proceso, empieza a surgir desde la perspectiva del medio en que se sigue el proceso, una serie de infinitos que son inimaginables. Es decir, los matemáticos cuando empiezan a tratar de escudriñar la naturaleza y empezar a unir la fuerza relativista con la fuerza cuántica, empiezan en sus ecuaciones a aparecer toda suerte de infinitos. Eso es lo que pasa realmente. Y entonces aparece lo que se llaman orgías de infinitos. Se llaman así, orgías de infinitos. Y la orgía de infinitos ya se pierde y no se sabe qué hacer. Eso ya no hay salida, ¿no? Yo tenía un profesor francés, y cuando estudiábamos ecuaciones diferenciales en la universidad, que era muy simpático, ¿no? Era simpaticísimo. No miraba nunca a nadie. Entraba, tenía siempre el mismo jersey azul, siempre el mismo jersey azul. Entraba, delgadito, colocaba sus papeles y empezaba a llenar tableros. Tableros. Empezaba a colocar una ecuación diferencial tipo y empezaba a solucionarla. Y las varias formas de solucionar la ecuación diferencial. Claro, uno allí, pues copia y copia y copia y copia. Y aparte hablaba medio en francés, y entonces no se le entendía mucho, ¿no? Y cuando empezaban a llegar las sumatorias y empezaban a aparecer los infinitos, y entonces decía, y aquí aparece la orgía de factoriales. Y se pegaba una entusiasmada y uno no sabía qué le estaba pasando al pobre, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Será muy simpático. Cuando encontramos una solución, un evento, muchas veces lo que hacemos es crear otro ámbito en donde necesariamente tenemos que introducir una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta, pues, difícilmente encuentra muchas veces soluciones. El solucionado a la cognición natural de un ser humano, en donde detecta los objetos y ve que ellos existen, y plantea que eso ocurre gracias a la atención, y que la atención es un proceso netamente personal, si lo vemos desde esa simpleza, empezamos a notar que por qué no percibimos todos lo mismo. Porque la representación cognitiva en cada persona cambia. Y desde ahí, para darle solución a esa simpleza, empiezan a aparecer toda suerte de teorías. Y la teoría del Vedanta finaliza en el proceso de Maya. ¿Sí? Lo que se establece entonces es que en el estado de conciencia, al que llamamos pensamiento, debido a la funcionalidad del aparato mental, dependiendo de la funcionalidad del aparato mental, depende de cómo actúe el aparato mental, eso es como el motor de un coche, que funciona diferente a alturas, a estar a nivel del mar. ¿Sí? La combustión que hace de oxígeno es otra. Tiene mucho más potencia un coche a nivel del mar que alturas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así la funcionalidad de la mente cambia, dependiendo de los atributos del estado de conciencia donde se sitúe. En el estado de conciencia, en donde el individuo reconoce a través de procesos dialécticos, es decir, en estructuras cognitivas donde una percepción, para validarla, requiere de la memoria para contrastarla, ¿me siguen? Joder, salió fácil. En el proceso cognitivo, en donde los objetos conocidos requieren de ser, los conocidos a través de los sentidos, requieren de ser contrastados contra la memoria, ¿sí? Para que la imagen coincidente de ambas se llame síntesis, ¿me siguen? Mientras se usa ese esquema cognitivo, evidentemente dual, la percepción de las cosas se realiza a través de una sensación de atención fugaz y momentánea, como todo lo que procede y ocurre en ese proceso de cognición. Pero cuando el estado de conciencia cambia, una de las variables que se establecen en esa nueva forma, tienen que ver con la continuidad. Por eso cuando se habla de realidad, siempre se habla de que algo sea lo que es siempre. Porque si algo no es lo que es siempre, su naturaleza no es continua. Por eso, una de las cosas que planteamos con respecto a lo real, es que no cambie. Porque si cambia, evidentemente ello pasó a ser otra cosa, a costa de algo que está más allá de ello mismo. Porque si cambia, tiene que proyectarse hacia algo que no posee en él. Por eso la necesidad del no cambio, la posibilidad de la continuidad, se convierte en un eje central de búsqueda filosófico, a través del cual reconocemos que algo es real. En la medida en que los estados de conciencia empiezan a florecer de manera mucho más estable, una de las condiciones que operan es que el instrumento cognitivo asociado a la conciencia empieza cada vez a detectar la realidad desde un plano mucho más continuo, desde un plano mucho más estable. Por esa razón, en el estado de observación, ustedes son capaces de arrullarse en la vacuidad de la ausencia de los contenidos mentales. Y arrullarse implica permanecer constantemente allí los pocos segundos o los minutos que sean capaces de sostenerse. ¿Entienden? Esta condición de sostenimiento en la percepción denota una forma de cognición cada vez más estable que prontamente se acerca cada vez más a lo real. ¿Estamos de acuerdo? Por eso establecemos que la cognición más estable y más real es aquella que jamás cambia respecto a ninguna condición del perceptor ni de lo percibido. Y la condición más estable en donde nada cambia respecto al perceptor y a lo percibido es aquella que llamamos no dualidad. En donde el observador no se diferencia de lo observado aunque el observado cambie. Y aunque el observador cambie. Porque en lo observado está la totalidad del observador y en el observador está la totalidad de lo observado. ¿Estamos de acuerdo? Pero desde la franja cognitiva que atañe a nuestra experiencia cotidiana lo que notamos evidentemente es que hay una momentaneidad y una fugacidad en la percepción que los objetos aparecen y desaparecen. Pero no porque la conciencia aparezca y desaparezca porque si intentamos no atender no podemos. Por lo tanto, lo que está en constante cambio es la asociación de la función cognitiva-atención con el proceso perceptivo con el que se asocia para conocer los objetos. ¿Me siguen? Y en ese proceso perceptivo para conocer los objetos entonces fácilmente nos podemos enganchar en los recuerdos podemos engancharnos en los sentidos o podemos enganchar teóricamente y aparentemente la atención en los objetos externos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El hecho de que la función cognitiva cambiante que solemos usar para poder observar los objetos hace, asociada al hecho mismo de la momentaneidad que la atención se pueda distribuir en los recuerdos, en los sentidos o en los objetos externos. Por eso cuando hacemos la práctica interior o la práctica externa primero cuando hacemos la práctica externa un objeto no cobra siempre la misma relevancia porque dependiendo de lo que en la atención al objeto se destaque entonces vemos que ello es real. Vemos que dependiendo de que la atención se sitúe en algún sentido entonces el objeto pierde consistencia o si se sitúa en un recuerdo no asociado a él simplemente pierde su presencia. Entonces el problema no es del objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el problema no es que el objeto tenga o no tenga la realidad? ¿Me siguen? ¿Me siguen de lo que trato de decirles? No es que el objeto dependa o no dependa de lo que piense de él o que lo recuerde de él o lo que recuerde de él. ¿Me siguen? Por eso es de la perspectiva del Vedanta el planteamiento que hace la filosofía de realismo o materialismo e idealismo es incoherente, no tiene solución y evidentemente no tiene solución porque el problema no es ni el objeto ni la idea que lo genera. El problema es de la forma de cognición que se establece en el campo o en el estado de conciencia en donde se percibe el objeto. ¿Me siguen? Bien. Cuando hacemos la práctica externa solemos engancharnos en tres lugares. Solemos engancharnos en los recuerdos y entonces el objeto desaparece. Nos enganchamos en los sentidos entonces el objeto se distorsiona o se opaca. O nos enganchamos en el objeto y según lo que destaque eso es lo que se conoce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De las tres formas de cognición planteamos una cosa que es fundamental y es que aquella en donde la atención destaca los objetos es más natural que las otras dos restantes. Es más natural. Planteamos eso. Simplemente es más natural. Es tan natural que en el instante donde el objeto destaca en la condición en que él se presente según el campo que se establezca según el campo que se establezca en eso a que destaca en esa realidad que emerge ¿Sí? Allí lo que conocemos tiene los visos de realidad pero no aparece quien conozca lo que se conoce. Cuando destaca el objeto en la función cognitiva que se asocia a ese instante por ser natural allí se puede destacar sin quien destaque se puede conocer sin quien conozca se puede hablar sin quien hable se puede hacer sin que actúe se puede pensar sin quien piensa. Es una modificación de la condición cognitiva que opera cuando ocurre esa circunstancia. Y eso es lo que nosotros intentamos proceder. Eso es lo que intentamos nosotros hacer. que la atención se mantenga continuamente en el objeto natural en el objeto externo para crear una percepción natural y de esa manera entonces la atención cuya naturaleza esencialmente es un continuo va a percibirse o va a expresarse de manera también más natural como el continuo propio en la percepción de la observación de la concentración o de la meditación. Por eso de esas tres modalidades en donde la atención puede localizarse escogemos una de ellas porque la que imprime el sello de que destaque el objeto permite el que no destaque quien es el que percibe el objeto y a eso le llamamos yoidad y eso hace que la yoidad no sea una función a no sea una función aparte del acto cognitivo sino que sea un proceso del acto cognitivo no sé si me acaban de entender lo que les digo el yo no es una condición psicológica individual independiente de la función cognitiva sino que es parte de la función cognitiva ¿me siguen? y por ser parte de la función cognitiva es observable o puede aparecer o puede desaparecer el gran problema en que aborda esto la psicología es que la función cognitiva asume una condición psicológica independiente individual con rasgos personales y aunque esa función cognitiva independiente individual y con rasgos personales nunca se ha probado su existencia ¿si? porque es como el coco de los niños que todo el mundo habla de él pero que nadie sabe donde anda el coco así pasa con el fantasma del yo el yo no es una función psicológica es una función cognitiva y hace parte de los elementos cognitivos en donde se expresan las realidades que percibimos ¿me siguen? en el acto de presencialidad el yo desaparece de la función cognitiva y la función cognitiva se reestructura lo cual procede a crear un nuevo estado de conciencia y a ese nuevo estado de conciencia le llamamos inicialmente observación